¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, ven. Hola, hola. Cuidado. Uy. 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 Dale, sube. Uy. Hola. Va a bajar. Se desvalo. Quiero. Hola, hola, hola. Ven, papá se fue, ven. Hola. Hola. Qué lindo su nene, qué cosa más linda, confiñero. Hola. Hola. Oh. Kilian. Ay. Yeah. Ay. Ay. Ah. Ay. 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 Preparándonos mamá Ahí, eso Uhhh, la seguridad Papi tiene carita de susto, papi ¿Qué ha pasado? Me gris así ¡Hola! 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 Estás mirando, loco Mira más arriba, estás a morir ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas a subir ahí? ¿Hoy? ¡Qué brava de historia! ¡Dale! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Dale! 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 ¡Vas a raspar la panza! ¿Dónde tú vas? ¡Cuidado que te caiga! ¡Hola! ¡Cuidado al acero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te va a salir un chichón! ¡No! ¡Dale! ¿Qué haces ahí? Yo a rasparlo Tirarse como si fuese una canada ¡Si! ¡Eh! ¡Frende! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miradlo, papá! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Cuidado! ¡Miradlo! ¡Oh! ¡Miradlo! ¡Miradlo! antes de tu brazo. Sí. ¿Y ahora cómo es? Ah, vamos a por ahí abajo. ¡Uy! Bajito, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Finca, bien. Tú cuídate por ahí, déjame yo. Sigue. Dale, dale, que papá está al lado tuyo. Bueno, papá está alante. Yo estoy al lado tuyo, mamá. Déjalo, mamá. ¿Qué me hace? Ay, la salud tengo miedo. ¿Qué me hace, papá? Dale. Tírate. Dale. Tírate. Dale, papá. Es para decir, déjame ver donde puedo bajarme. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Dos añitos. Es que un loco. Tiene dos añitos, nene. Ven. Tírate. Ven. Dale. ¿Ven? Confía en papá. Ven. Tírate. 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 Dale, Kiki, ven. Ven. No, vire. Tírate. Ven. Dale. Tanto. Dale. Tírate. Kílián. ¿Vale, tírate? ¿Vale, tírate? Dale, 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 dale Qué rico Tú sí sabes Como siendo lo hice Sí Viene 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 Se me vino para el lado Casi un poquito Te vas a tirar Viene Viene Corre, corre, corre Dale, dale, dale Agua, eh Oja tu agua Vamos a tomar agua Vamos a tomar agua ¿Estás grabando cargado papá? Para que no llore Contra la antena Contra la antena Vamos papá Mira, mamá tú estás grabando Llorando No puedes llorar Mira Vamos 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 Hola cumpleañero Mi vida bella ¿Qué tú vas a hacer? Hola cumpleañero Vamos 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 A celebrar el cumpleaños El nene Otra vez ¿Qué vinimos aquí a hacer? A comprarle su tacacillo de playa Comprarle su tacacillo de piscina, mamá Sus pañales Sus pañales Hola Eso es lo que vinimos a buscar Son los Los pampes de piscina Hola 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 Lo que tenemos para hoy Pollo Chorizo Y carnecita ¿Una salsa seca? Hola ¡Jajay! Es terreno desconocido Si el agua está fría No le importa No le importa No le importa No le importa De eso se sale el papa ¿Quieren agua? Es mi agua ya la gente ¿Quieres de maíz? ¿Quieres de maíz? ¿Quieres de maíz? ¿Quieres de maíz? Hoy no Está nadando Está nadando Volendo nadar ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Hola guapito! ¡Hola guapito! ¡Vamos a ver cómo está quedando esto! ¡Ay! ¡Qué guagua! ¿Vamos a botar la mantequilla esa? ¿Cómo está eso? En la piscina Se formó uno para uno Esto es guerra, pero guerra 05 guerra, ¡vivo! Bueno, acá es bueno para uno ¿Vamos a botar la mantequilla esa? ¡Está loco, chico! ¿Vamos a jugar de 5 ganar 3 o hasta 100? De 5 ganar 3 va a ser más largo Yo creo que hasta nos aburramos un pollo, bro Voy a ver Está dura ¿Ya? 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 ¿Tú que viste? ¿Tú viene acá? No, papi Pero mira por atrás Cero azúcar, cero capirato Un cañón, bello Un cañón, bello Un cañón, bello Si sueñas conmigo Vamos a trancar esto para... ¿Cuál con 20? No, trancar con 4 Esto es lo único que pula es jugar con 1, 1, 1 No me ganaste ¿Cómo tienes? No, perdí No, me ganaste, papi Aquí tienes 18, 20, 21, 28, 37, 40 Y aquí yo tengo 14, 18, 20, 31 Ah, aneo o tiburón Aquí tenemos el mismo juego, no importa Muy bien, ¿tú vas a ir? Pasa los cisco, revancha Vamos a parar Qué bien se porta Pero ahí se entretiene Ay, la encarna está muy bonito Porque yo aquí para acá Tomado que tal Toca a ti No, es el invento Esa no, voy a comer Es el invento, blanco Mira, aquí tiene como ven Le di un bañito de agua calentica, ¿no? Riquísimo Técate en eso A ver si te todo Un poco rápido porque Solo pula jugar uno para uno Esto se traen que rápido A ver, esto es lo bueno Porque hay que saber empujar ¿O hagan el piraito? No El piraito para arriba No Uno no va a ganar Ya, pues ya Vamos a ver Gracias ¿Hacen más? Oh, sí Voy a grabar El pollón que le vamos a dar Es el chica Dame el respeto, idiota ¡Jajajajaja! Es el lobo Te arrebata Ahora siempre diste, solo 5 3 ¡Wah! 12 contigo Una a una. Uno a uno. ¿Quieres? Pumpa fuerte. ¿Te gusta la ensalada fría? Está rica, ¿eh? Un poquito todo. ¿También te gusta la ensalada fría? Sí. ¿Sabes lo que no le gusta es lo dulce? El dulce. No sé, nada más que el flan. No tome ni que esto. Es rico, mami. Poco chiste, ¿eh? ¡Esto que rico! Esto es lo que tienes que sembrar que uno está haciendo. Tener el lichis arriba de uno, me estoy echando que el otro rico. Yo tenía uno más rico de melón, que era con color. No se me acabó. Y tenía también unas como semillitas de melón. No, no. Mira el lucho. Mira, mira. No, mira el lucho. No. Es rápido. Es rapidísimo. No. No, no. No, no. No. No, no. Mira, mira. No puedo estar haciendo esto porque tengo que estar haciendo fuerza con el pie. No, no, papi. Tienes una pila aquí. Empieza a ponerlas aquí. Mira. Psicología. Psicología empieza. Mira, papi. Mira el trencito, papi. Mira. Mira. Mira, papi. El trencito, mira. Andy, perdiste luego. Ay, loco chico. No, papi. Mira, papi. Mira, papi. Mira, papi. Mira, papi. Mira. Mira pa' arriba a veces. Uuuuuh. Ok. Opa, esa estaba más frío. No, no, está arriba. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 Me zapicó una botica Te vas a caer, que te vas a dar Te vas a caer, que te vas a caer Te vas a mirar Te vas a mirar Te vas a mirar Un, deux, trois Felicité de Kylia en ton vie Que le passe un amour Beaucoup d'années de la harmonie Felicité, félicité, félicité Sopla ¿Qué pasó? Sopla Kylia Uno, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Kylia Happy birthday to you ¡Eeeey! ¡Sopla! ¿Killian? ¿Vas a ver otra vez? ¡Deja eso, boludo! Hola papá, te hemos hecho un peladito uno de verdad esta vez porque ya ha cumplido dos añitos hay que pelarlo y esa contentura yo no sé lo que te van a hacer ¿Y esa contentura? ¿Dónde estábamos? ¿Qué te pasó? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eso es un gran guapo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué gracia mamá! ¡Eso es que tenga el aire! ¡Para que no le pongan atención a la mano! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Se está ganando bastante! ¡Wow! ¡Súper! ¡Mira! ¡Es rico! ¡Mira! ¡Donde viene! ¡Ay papi! ¡Este es un buen cliente! ¡Este va a ser un buen cliente papá! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola. ¡Bien! ¡Bien! Ella estaba listo para tu corte. ¿A que no estaba listo era mamá? No. Ni papá. Espera que se le daban las manos izquierdas. Sinceramente, bastante bien se ha dejado. ¿Va a ser su primera vez? ¡Valentine's Day! ¡Se peló ahí! ¡Se peló ahí! ¡En la boca! ¡En la boca tiene luz! ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Mira esto qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Vamos! Kilian, mira, ahí no hay nada en el piso. Ahí no se perdió nada, mira. Coge. ¡Amarillo! Usted va a cortar todos esos peditos bajitos que están acá para que se aumente el crecimiento. Ahora sí lo voy a tocer. Sí. Porque eso es como los árboles, ellos tienen que cortar para que crezcan. Mira. Sí. Es un árbol. Sí. Sí. Es un árbol, ¿no? Sí. 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 ¿Le cambiará ahora el color de pelo? No. No, ¿eh? No, ¿eh? Un corte no tiene nada que ver con el cambio de cabello. Ni con el... Ni con el... Ni con el... La textura del cabello ni con el color. Eso no tiene nada que ver. Qué linda ciudadana. No. 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 Baja Margarita Qué hermoso, es un nene papá Lo diferente mamá Es que estaba parejiendo la tarjeta creo ¿Es verdad dónde están? ¡Hola! En una tienda de papá, que el nene me dijo que viniera a comprar cosas a pescar. ¿Qué te está haciendo mamá? Limpiando los zapatos que se ensució, y él, son unos zapatos que se acabó lavar. ¿Qué te va, mamá? Mira, los lindos de tiburón, mira, los cuidaron, mira la lengua. ¡Guau! Y ese tiburón, mira cómo lo miraron. ¡Ay, Dios! ¡Cuidaron! ¡Cuidaron! ¡Hola! Déjalo, papá, déjalo. ¡Ven, ¿qué? ¿Te vas para allá? ¡Ven! 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 ¿Qué? ¡Ay, pero que está allí! ¡Se voy! ¡Ay, pero que está allí! ¡Cómo sabe, papá? Oye, ¿usted es bien? ¡Dale aquí, Gilean! ¡Sí! ¡Tírate! ¡Tírate aquí, Gilean! ¡Tírate de la canal! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Ese es un amigo! ¡No, esta aquí! ¡Nos vemos! ¡Te está regañando! ¡Qué inventor! ¡Qué inventor! ¡Dale! ¡Curre! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, mamá, que tú sí! ¡Bien, espérate! ¡Por allí! ¡Dale! 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 ¡Lasas! ¡Vamos allá! ¡No es increíble! ¡Dale! 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 ¡Nos sobie parlo de mal 텐데, esos espérados! ¡Ave! ¡Dale! Uy... eso es eso! ¡Ya baby! ¡Uy! ¡Ay, una귀era maceta! ¡Ah, una madera! ¡Il as Cage de armas! ¡Hola! ¿V莫visas? ¿Vas a dar esta parte? También está grabando... ¡Hola, papi! ¡Vámonos! ¡Si tú le ves la cara! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Déjalo solo para ver si puedes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, arriba! ¡Dale! ¡Kelia! ¡Dale! ¡Dale la mano, papi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vada tú, que te voy a deducir! ¡Kilia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vuelta ya! ¡Hola! 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 ¡Dale, que este va rápido, es la policía! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! ¡Uuuu! ¡Hola! ¡Lleva otro! ¡No! ¡Rápida, bala! ¡La línea de meta! ¡Kilion! ¡Cuidado! ¡No, Dios mío! 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 ¡Qué puta espada! ¡Uy! ¡Se me cayó de nuevo! ¡No sé qué pasa! ¡Porque tenés que aguantarte, idiota! ¿Puedes tocarlo ahí? ¿Esperate? Mira papá, mira Este te has que aguantarlo aquí ¿Listo papi? No Mira papá ¡No, te creo! Mira papá, el premio Mira, mira, mira aquí ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Sácalo! ¡Wow! ¡Déjalo, mami! ¡Déjalo, mami! ¡Déjalo, mami! ¡Cógelo, mami! ¡Déjalo, mami! ¡Guau! ¡Guau sí! ¡Guau, eh! ¡Suscríbete! ¿Sí, cómo va? ¡Ay, cayé! ¡Cuidado! Julio, te caí este gordo Te diste el culo Mira, rojo ¿Qué color es ese? He's going ahead No, amigo, pero es que me venga Por eso no hay problema Él no está viendo la cabeza Vamos La espalda Guerra No te queremos ¡Lazaro! ¡Lazaro! Que loco Dios mío Él no está viendo la cabeza A ver si traspasas esto Mira, mira esto Él no puede estar viendo la cabeza ¿Para? No Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Dale En sus marcas ¡Listo! ¡Fuera! ¡Lazaro! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.